Amigos, bienvenidos a USA en Español. Les traigo una noticia muy importante que estoy muy seguro les va a sorprender. Les voy a contar lo que ha hecho un senador de los Estados Unidos con respecto al segundo cheque de estímulo económico que tanto está esperando la gente y que no solamente está esperando sino que tanto está necesitando las personas que viven en este país. Quédense hasta el final del video para que conozcan lo que está ocurriendo en Washington y en el Congreso de los Estados Unidos para aprobar este segundo cheque y la ley de estímulo económico. Recuerden suscribirse, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan estos videos para que todos podamos obtener estas informaciones que son tan importantes y que todos los días traemos para ustedes con mucho cariño. Pues comenzamos y les hablo del senador Ron Johnson. Él es senador republicano por el estado de Wisconsin. Para mis amigos de Wisconsin que me están escuchando en este momento, les traigo la foto del senador para que ustedes mismos lo puedan ver y sepan quiénes son sus representantes en Washington y en el Congreso de los Estados Unidos. Esto es muy importante porque yo siempre les digo tenemos que conocer quiénes nos representan y saber qué es lo que ellos están haciendo para ver si nosotros debemos seguir apoyándolo en las próximas elecciones o por el contrario debemos pensar mejor con nuestro voto. Pues el senador Ron Johnson se opuso no una vez, sino dos veces el día de ayer a la votación sobre un proyecto de ley de cheque de estímulo económico independiente presentado la semana pasada por el senador Josh Hawley, quien es republicano por Missouri y el senador Bernie Sanders, quien es independiente, que siempre está con los demócratas por el estado de Vermont. Pues el senador Johnson ha dicho no, no hace falta este cheque de estímulo para la gente y yo quiero que ustedes presten mucha atención a este video porque yo de verdad tengo que decirles me sorprendí cuando escuché estas declaraciones por parte del senador Johnson. Como ustedes muy bien saben, el senador Hawley y el senador Sanders, quienes son por supuesto estos patrocinadores de esta ley independiente para solamente otorgar estos cheques de estímulo económico intentaron someter la propuesta a una votación positiva y negativa de una segunda ronda de cheques de estímulo económico de mil doscientos dólares para las personas. Mientras los líderes demócratas y republicanos intentan finalizar un acuerdo de estímulo económico más grande que puede incluir pagos directos más pequeños de alrededor seiscientos o setecientos dólares por persona. Para las personas que no me han seguido muy bien en estos videos, les voy a contar un poco qué es lo que está ocurriendo. Están negociando la ley de estímulo económico. Al parecer quieren incluir cheques de estímulo de seiscientos o setecientos dólares. El senador Hawley y el senador Sanders han dicho eso no es suficiente. Nos vamos a oponer y nosotros vamos a proponer una ley especial independiente solamente para aprobar cheques de estímulo económico de mil doscientos dólares para las personas inmediatamente. Fíjense lo que dijo el senador Hawley. Lo que hicimos en el mes de marzo que todos los senadores votaron que sí, es decir mil doscientos dólares para cada individuo, dos mil cuatrocientos dólares por pareja y quinientos dólares para niños y dependientes. Eso es lo que queremos hacer el día de hoy en el Senado de los Estados Unidos. Es lo mínimo que podemos hacer por el pueblo americano y debería ser lo primero que se debe hacer en este congreso para poder ayudar a las personas y a las familias que tanto lo están necesitando. Tengo que decirles que yo coincido plenamente con lo que dice el senador Hawley, quien es republicano, no olviden porque he escuchado muchos comentarios que dicen que los republicanos están en contra de dar cheques de estímulo, pues en este caso este senador es un senador republicano que está peleando para tratar de otorgarle cheques de estímulo a las personas. Pero ahora fíjense lo que dice su colega, también republicano, senador por el estado de Wisconsin, quien se ha opuesto a esta votación de estímulo económico. Y es que según las reglas del Senado, un senador que se oponga a esta moción para presentar esta ley que requiere el consentimiento unánime es suficiente para impedir que la votación avance. Es decir, si un solo senador se opone, pues la legislación no avanza y por supuesto no se va a votar en el Senado de los Estados Unidos. Es muy triste la posición que en mi opinión está tomando el senador Johnson con respecto a la ley de estímulo económico y específicamente al cheque de estímulo de 1.200 dólares. El senador por Wisconsin citó preocupaciones por el aumento del déficit en el país y criticó el proyecto de ley de Hawley y de Sanders por repetir cheques de estímulo económico, lo mismo que se hizo bajo la ley CARES que se enviaron cuando el mercado laboral estaba en peor forma. Desde entonces se han recuperado millones de puestos de trabajo, así lo señaló el senador Johnson. Hay que recordarle al senador Johnson que muchos millones de personas continúan desempleadas en el país. ¿Quién se va a encargar de esas millones de personas? Me gustaría preguntarle a él. Personas que están desempleadas no porque no quieran trabajar, personas que están desempleadas porque aún no consiguen trabajo. Hay que recordarle al senador Johnson la cantidad de empresas que han ido a la quiebra, la cantidad de empresas que han tenido que cerrar y por ende son puestos de trabajo que se han perdido. Gente que no tiene cómo alimentar a sus familias. Hay que recordárselo también al senador Johnson que por supuesto en estos momentos como todos los senadores y todos los congresistas perciben un muy buen sueldo en el Congreso de los Estados Unidos y al parecer económicamente yo pienso que no les ha afectado la crisis que hemos vivido todas las personas que estamos en este país durante casi un año completo de crisis pandemia por el coronavirus. Todo lo que consideremos para este paquete adicional debe ser específico, así lo dijo el senador Johnson en esta objeción que hizo a votar esta ley para dar cheques de estímulo a la gente. Estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos, así lo dijo el senador Ron Johnson. Creo que debemos tener mucho cuidado al hipotecarlo más cuando no lo estamos haciendo de manera específica. A mí me gustaría preguntarle también al senador a qué llama él de manera específica. Cómo piensa él ir a cada uno de esos americanos que está teniendo necesidades. También me gustaría preguntarle al senador Johnson quién tiene esa regla para medir cuáles son las necesidades que tiene cada persona en los Estados Unidos. El problema que estamos viviendo, amigos, es un problema general. Es un problema que ha vivido todo el país durante todo este año por una crisis que no fue culpa de nosotros, como muy bien lo ha dicho el presidente Trump, por una pandemia que no fue culpa de nosotros y lamentablemente el pueblo americano y todos los que vivimos en este país hemos sufrido las consecuencias. Por otra parte, recuerden el senador Sanders, quien también ha tratado de proponer esta ley para otorgar cheques de estímulo a la gente, intentó someter nuevamente la votación más tarde ese mismo día. Aprobemos la legislación, dijo el senador Sanders, que incluye pagos directos de 1.200 dólares a las familias de clase trabajadora. Así lo dijo desde el Senado el día viernes por la tarde y ciertamente sin restar ni un centavo al desempleo y otras disposiciones importantes que se están negociando actualmente en la ley de estímulo económico. Ellos han dicho continúen negociando la ley de estímulo, pero aprobemos una ley especial para este cheque de 1.200 dólares inmediatamente porque la gente no puede seguir esperando. El senador Johnson volvió a objetar la votación, es decir, por segunda vez citando preocupaciones sobre el déficit y las mejoras de las condiciones en el mercado laboral actualmente en los Estados Unidos. El senador Johnson es muy bueno objetando estas leyes de ayuda al pueblo americano. Yo le tengo que decir a mí me da mucha decepción el ver estas declaraciones y estas palabras del senador porque yo no objeto lo que él piense. Me parece muy bien que cada uno tenga el derecho de pensar como quiera, pero lo que me causa un poco de problema es que porque nosotros pensemos de esa forma le vamos a dañar la ayuda a millones y millones de estadounidenses y de personas que estamos en este país y que tanto la estamos necesitando. Recuerden que el sueldo de los senadores y de los congresistas no ha sido suspendido. El sueldo de los senadores y congresistas estén en Washington o no estén en Washington, estén sesionando o estén de receso, sigue llegando al bolsillo de cada uno de estos senadores y de cada uno de estos congresistas. Por eso hay personas que dicen los políticos viven en otro planeta porque realmente no les afectan los problemas que nos afectan a las personas de a pie que vivimos el día a día en este país tratando de salir adelante y de sacar adelante a nuestras familias. Por su parte, el líder de la minoría en el Senado, el senador Chuck Schumer, quien ha sido parte de las negociaciones del acuerdo de estímulo económico final, expresó su apoyo al proyecto de ley independiente por 1.200 dólares en pagos directos. Y fíjense algo, aquí tenemos un demócrata apoyando la propuesta del senador Sanders y del senador Hawley. Pero quiero que se den cuenta de algo. El senador Hawley, como le dije anteriormente, es republicano. El senador Johnson también es republicano. Es decir, un republicano se está oponiendo a lo que su compañero de partido quiere hacer por el pueblo americano en estos momentos. Me parece de verdad bastante decepcionante la posición que toman algunos senadores en el Senado de los Estados Unidos. Dijo el senador Schumer, líder de la minoría demócrata por el estado de Nueva York. Millones de personas están sin trabajo por causas ajenas a ellos. Esto pudiera significar la diferencia entre los estadounidenses que pagan el alquiler y los que no pueden pagar el alquiler. Los que pagan la comida o no pueden pagar su comida. Así lo dijo el senador Schumer en un tuit el día viernes. Estos son cheques de supervivencia. Tiene toda la razón, en mi opinión, el senador Schumer. Y por supuesto, como yo siempre les digo, yo no tomo posiciones partidistas. El día de mañana puedo criticar igualmente a los demócratas. Pero en este caso, el senador Schumer tiene razón. Son cheques de supervivencia para la gente. No son cheques que la gente va a utilizar para irse al casino a jugar el dinero. Son cheques que la gente va a utilizar para comprar comida para sus hijos en sus casas. Son cheques que van a utilizar para pagar la renta y el lugar del sitio en donde viven. Lamentablemente ya nos hemos dado cuenta que hay senadores que no piensan de esta forma y lamentablemente el pueblo americano sigue pagando las consecuencias. Ahora, recuerden también, si no hay acuerdo de estímulo económico, 12 millones de personas de estadounidenses pudieran perder la cobertura de las prestaciones por desempleo cuando los dos programas promulgados bajo la ley CARES expiren el próximo 26 de diciembre. La moratoria federal de desalojo, pagos por enfermedad, ayuda a los gobiernos estatales y locales, entre otras compensaciones, también va a terminar a finales de este año. Hay que preguntarle al senador Johnson si él tiene un plan B. Porque recuerden, él dice, me opongo a esta ley y a otorgar cheques de estímulo económico. Ok, me parece muy bien, pero ¿cuál es su plan? ¿Qué propone usted para ayudar al pueblo americano? ¿Senador? Porque la gente está pasando necesidades y al parecer muchos senadores no se han dado cuenta de eso. Amigos, recuerden suscribirse, denle clic al botón de like, que enciendan la campanita y compartan estos videos porque hay muchas personas que no están informadas y no saben tampoco cómo obtener la información. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.